El Hospital General de Siderio Rosado, que llevaba 11 años abandonado en Comalcalco, Tabasco, fue rehabilitado y reconvertido para atender a pacientes de COVID-19. El de Comalcalco es un nosocomio que ya se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que será atendido por personal médico militar. El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, explicó que el nosocomio tenía abandonado el primer piso y su segundo nivel se encontraba en obra negra y que los trabajos para reconvertirlo en hospital COVID tardaron tres meses. La Secretaría de Salud Federal ubicó a Tabasco con 69% de capacidad de camas para recibir a pacientes graves.